Tú ve como cuando hueles algo y te acuerdas de un lugar en el que estuviste, o ves algo y te acuerdas. Y es que me están dando... ¿Cómo se llama? Evocación. Ah, pensé que era una canción, Evocación. Sí, es que miren, me acaban de dar un reporte que dice, primera conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Pensé que era la mañanera. Pues es la mañanera. Inició la conferencia de nuestra presidenta, ahora Claudia Sheinbaum. Conmemora el 56 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Su primera conferencia en el Salón Tesorería. El día de hoy vamos a presentar un video de lo que fue el Movimiento Estudiantil de 1968. Lo que muestra es la historia del movimiento. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ofrecerá una disculpa pública a nombre del Estado para todos los familiares de las víctimas que perdieron la vida por la represión el 2 de octubre del 68. Las secciones que abordará durante sus conferencias matutinas. Lunes, Vida Saludable. Martes, Humanismo Mexicano y Memoria Histórica. Miércoles, Detector de Mentiras. Jueves, Jueves, Mujeres en la Historia. Y Viernes, Suave Patria. ¿Ese no es un poema? Sí. De López Velarde. Sí. ¿Cómo dice? ¿México creo en ti? ¿O es eso otra? No, 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 es eso. No, no, es otra. Pero fíjate que es un error que no solo cometiste tú, sino el gobierno. En una ocasión pusieron un letrerote ahí en la glorieta precisamente de Manacar. México creo en ti. Y le pusieron López Velarde. No, es el bate López Méndez. Sí. Pues parece programación. Porque si no creyera el mismo... No, yo no lo recuerdo. Héctor Madera Ferrón los tiene. Igual que Cosío y bueno, los grandes declamadores. Sigue la mañana. Pero ahora es de Claudia. Fue un crimen de lesa humanidad. Dice Ernestina Rodoy. Si es la consejera jurídica de la presidencia, hombre. La matanza fue ordenada por el jefe de las Fuerzas Armadas. Él mismo lo ha reconocido. Y una disculpa es lo que están ofreciendo. Hechos que no pueden repetirse. Se proyectó un video de 11 minutos que relata la historia del movimiento de 1968 y los trágicos eventos del 2 de octubre. Pues el movimiento se supone que siguió hasta diciembre, cuando oficialmente siguió por terminado. Personalmente dice, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil. Era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Y luego invitó a uno destacado, Pablo Gómez, el extitular de Inteligencia Financiera, a que platicara sus recuerdos del 68.